Esta canción se llama Quédate, así brevemente para los que nunca la han escuchado, pues se trata de aferrarte a una relación que no puede ser y puedes confiar como que ciegamente en que la realidad es otra, entonces espero les guste para los que quizás no la hayan escuchado y para los que sí, pues sí pueden cantarla desde casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Que no ves que contigo quiero crecer Quédate conmigo, lléname de promesas que no pueden ser Dime que aún estás pensando en mí O al menos dame una señal para hacerme revivir De este caos que siento, llévame muy lejos, te prometo amarte más que a mí Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera saber lo que en verdad sientes Quisiera conocer lo que hay en tu mente Quisiera saber lo que en verdad sientes ¡Gracias!